Ahí estamos. Creo que ahí sí estamos grabando. Muy amable, muchas gracias. Nos hemos estado olvidando de grabar. Ok, de acuerdo. Entonces ahí he recortado mi imagen. Miren, incluso puedo moverle para que la imagen se quede de acuerdo al lugar en el que yo he marcado la imagen. Ok, aquí. Entonces, por ejemplo, yo quiero girar un poco la imagen. Entonces de la parte inferior giro. Quiero cambiar un poco acá. Yo quiero ponerle esta imagen con este recuadro. Fíjese en un recuadro blanco que se le vea bonito. Miren, ahí está la imagen. Pero esta imagen de igual manera le voy a ubicar. Entonces voy a ir a una subcapa, pero quiero que esté también debajo de este. Entonces le envío al fondo. No, no, no. Al fondo no. Vamos acá. Esperecemos, esperecemos. Vamos a colocarle primero adelante, sobre todo. Luego vamos a bajarle una capa. Vamos a bajarle acá. Y ahí le vamos a ubicar. Presten atención. Ya tenemos entonces aquí. ¿Qué más necesitamos que usted haga? ¿Qué más necesito que usted haga en esto? Acá en la parte inferior a mí me quedó un espacio, un buen espacio donde yo puedo agregar un texto. Entonces usted va a ir a la opción, a la barra de herramientas, texto, y busque un tipo de letra que le agrade. Hay algunas ya predefinidas, marcadas. Miren. Y se las están usando de esta forma. Entonces puede ser un título, así un título, o puede tener un título y un subtítulo y un párrafo escrito, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, yo voy a tomar este tipo de letra. Pero quiero que se fijen en algo. Voy a mover el elemento. Miren acá abajo. Pero esto tiene un título, es decir, un espacio para escribir en la parte superior y algo para escribir en la parte inferior. Yo no voy a usar la parte inferior. Solo voy a usar la parte superior. Por lo tanto, selecciono esto de aquí y elimino. Y miren, ya solamente me quedó el recuadro del título que yo necesito manejar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a redimensionar de tal manera que este texto utilice casi todo este espacio. Listo. Un poquito menos, de pronto, para que no se me salgan de los bordes. Hay que mantener los bordes, las distancias, etcétera, etcétera. Pero lo que sí voy a hacer es a cambiar, perdón, disculpen, los formatos de los textos. Entonces, de letra 85 yo voy a cambiar a letra 36. De color de texto negro, de pronto le voy a cambiar a un color de texto este azul, ¿ya? Y entonces usted aquí va a escribir, va a realizar una breve descripción de estas dos imágenes. Entonces, la marimba, el baile y el uso de indumentaria propia de los pueblos. Afro. Profe. Dime. ¿Me puede repetir el paso, por favor, de cómo poner para esa cosa, para poner el nombre, que digo, la letra? Ah, la letra. Ok. Vamos desde cero. Ok, vamos rapidísimo, chicos. Mira esto. Ya borré la nube. Esperen, esperen, esperen. Ya borré la nube. Borré lo que no debía. Ok, selecciono esto y voy a borrar para empezar. Entonces, fíjate. Yo tengo aquí formatos o modelos de texto que puedo usar. ¿Cuál modelo? El que yo desee. Usted busque aquí el que sea de su... Y si es que no encuentra, por último, eso es fácil. Coja título, subtítulo o cualquiera de estos y escriba. Entonces, mira, por ejemplo, yo aquí puedo escribir aquí, por ejemplo, marimba, por ejemplo. O puedo utilizar uno de los preestablecidos que se encuentran acá. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ahora voy a utilizar otro. Voy a utilizar este de aquí. Pero si usted se fija, yo le voy a mover a este... Ay, caramba. A este elemento... Ya, este elemento, mire, le voy a mover. Y este tiene un título y un subtítulo. Yo no quiero el subtítulo. Doy clic dentro del subtítulo, le selecciono y le borro. Y me queda solo el título. ¿Ok? A este título le voy a redimensionar un poquito y le voy a cambiar. Entonces, aquí voy a poner regata, ya. Regata. ¿Qué deseo cambiar? El tamaño del texto porque está demasiado grande. De pronto, entonces, voy a la parte superior. Miren que cuando yo selecciono el texto, aquí la barra de opciones me muestra todas las opciones que puedo utilizar para cambiar el formato del texto. Entonces, en este caso, voy a colocar un texto de tamaño 36 nada más, ¿no? Aumentemos un poquito porque si no se ve diferente con respecto 36. Pongámosle 40. ¿Yo le puedo escribir? Sí, sí puedo escribir. ¿Color de texto? Aquí está. ¿Color de texto? Entonces, aquí le vamos a colocar algo que... ¿Qué será? Algo así. Ya, ya está. Entonces, miren. Por cierto, para que no nos pase esto, miren que yo quiero dar clic acá y que se mueve la nube y que hace rato se me borró. Oye, no sé qué y no sé cuánto. Cuando usted ya está seguro de que la imagen va a quedar ahí, de que la nube se va a quedar ahí y de que ya no va a hacer cambios sobre ese objeto, usted puede señalar el objeto y colocar el bloqueo. ¿Qué significa? Que así yo le mueva, le haga lo que quiera. No va a pasar nada. Por ejemplo, en esta nube, también le voy a bloquear. Ya, entonces, miren. Si yo muevo algo, lo único que puedo mover son los textos porque esa nube ya está definido que se queda ahí. ¿De acuerdo? Y sí puedo y después puedo desbloquear. Claro, por supuesto. Mira, le selecciono a esta imagen y le desbloqueo. Y mira, ya le puedo mover. Sí se puede. Gracias, gracias. Sí se puede, sí se puede. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a las páginas que estábamos haciendo. Aquí trabajamos la carátula, cultura y costumbres. Acá ahí vamos a trabajar sobre la gastronomía. Entonces, puedo utilizar este título. O yo podría, mira, quitar todo esto que está aquí y busco un título que me guste. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ahora vamos a colocar un título como gastronomía, si todo llama. Escojamos este. Ok. Entonces, miren, yo tomo este elemento y le muevo para acá. Entonces, esto de aquí elimino. Yo no quiero esta parte, esta sección, no quiero. Solamente la de abajo. Entonces, fíjate, tomo esto, le reubico, le redimensiono, le reubico, entonces escribo el título. ¿De acuerdo? Ok. Y nuevamente voy a cambiar el tamaño de mi texto. Miren cómo cambió. ¿Ya? Y el color del texto, si ustedes creen conveniente. ¿Ya? Por ejemplo, se me ocurre. Y ustedes van buscando ahí el color del texto que crean que sea prudente. Uno que vaya con, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, fíjense, voy a eliminar esta imagen. Tengo esto de aquí y me va a servir. Voy a agregar entonces, ya sabemos cómo agregar imágenes. Voy a agregar un ceviche, que ahorita, hora de hambre, nos va a caer súper bien un ceviche y un encocado. Fíjense en ustedes. Y el encocado, como plato principal, va a venir por acá. A ver, encocado. Uy, se quedó. Parece un ratito, no sé qué pasó. Aquí está. Encocado, venga por aquí. Y entonces, fíjense, yo voy a redimensionar mi imagen. Ok. Listo por aquí. Un poquito menos, parece. Adicional a esto, miren, yo voy a venir acá y voy a escoger este de aquí. Miren. Entonces, fíjense. Le puedo colocar este borde blanco. O podría yo, miren, y le vamos a colocar aquí, como de centro. O podría escoger este de aquí, miren, así o así. El que ustedes quieran. Ya, yo le voy a dejar con este borde que me parece que queda bastante bien. Le envío una capa hacia abajo. Ya voy a enviar entonces una capa hacia abajo, selecciono, para que se vea detrás de la nube. Ya está. Y el ceviche, le vamos a colocar por acá. Este sí, señor ceviche. Está demasiado extenso. Recortamos. Muy bien. Por acá otro poco. Muy bien. Sin que se pierda el... Exacto. Y entonces, acá nuevamente voy a escribir entonces los textos. Puedo hacer una breve descripción. Entonces, entre los platos más sobresalientes de la cultura esmeraldeño o del pueblo esmeraldeño, están el ceviche y el encoca, por ejemplo. O simplemente ponemos el nombre de los platos. ¿Ya? Acuérdese que una presentación, que es lo que estamos haciendo, una presentación, debe tener bastante imagen y sí debe tener texto, pero no mucho. No mucho. Regresemos entonces. Y finalmente, ¿qué nos quedan? Lugares turísticos, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí lugares turísticos. Esperemos un ratito. Muy bien. Entonces, este subtítulo no me hace falta. Así que este subtítulo, a ver, esperecemos. Ya se fue. Listo. Y ahí no voy a usar esta foto de aquí. Voy a usar la foto que yo encontré o las fotos que yo encontré de los sitios turísticos de la provincia de Esmeraldas. Entonces, voy a escoger una, dos y tres. Ok. Mire. Escogí tres. Perfecto. Entonces, voy a agregarle Same. Voy a agregarle este y voy a agregarle este de acá. Voy a tratar de manejarles de la mejor manera. Ok. Fíjese. Antes de nada, este elemento de acá le voy a ampliar un poquito para que se vea casi como un recuadro grande. Como una hoja de fondo. Ok. Listo. Vamos. Pero, si se dan cuenta que no se nota esta nube, entonces a la nube miren lo que le voy a hacer. Le voy a cambiar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a esto le voy a enviar atrás. No. Ahí. No. Ahí podría ser. Déjenme ver. No. Vamos acá. Espérame un ratito. Le voy a mover acá. Y luego le voy a manejar a esta caja. Un ratito. Ok. Aquí estás. ¿Dónde estás, caja? Exacto. Le voy a mover. Ahí está. Para acá, ¿sí? ¿Ya? Y luego le manejo. A ver, vamos mejor. Vamos por partes. ¿Por qué? Por intentar hacer rápido. Ah, por si acaso. Control Z si funciona acá, ¿no? Ok. Ya, entonces, miren. Ahí está. Vamos a cambiarle. Hicimos esto. Hicimos esto. ¿Ya? Como voy a tener aquí elementos. Vamos a ver. Coloco por aquí a Samen. Coloco por aquí el malecón de esmeraldas. Perfecto. Y coloco por acá a Takames. Y a Takames le voy a... Voy a hacer un poco el tamaño. Exacto. Y le voy a colocar así, miren. Pero a Takames también, ¿saben qué? Le voy a colocar más o menos en forma circular. Ahí está, a Takames. Listo. Ok. Ok. A esta nube, donde está el texto de lugares, que es esta de aquí, a esta le voy a poner como elemento superior. A ver, venga, si usted para acá. Venga, ese texto. Exacto. Entonces, a esta le pongo como elemento superior. Y a esta también, miren lo que le voy a hacer. No le voy a generar transparencia, sino más bien le voy a hacer que se note un fondo, un algo. Ahí. Porque no se nota mucho con el fondo de acá. Entonces, ¿saben qué podríamos hacer? Este lugar es bien y acá. Este lugar es bien y en la capa superior va a estar por sobre todo esto. Y este blanco de acá, que es el que nos está dando problemas, le vamos a cambiar. Le voy a hacer medio gris. Ya. Ahí se nota, miren la nube. ¿Se dan cuenta? Solo es cuestión de ir organizando la información. En este caso, información gráfica. Ya. Ahí está. Listo. Lugares turísticos. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Bueno, aquí ya tiene el nombre, ¿no? Acá podríamos colocar otro nombre. Bueno, aquí ya también ya tenemos el nombre. Y podría yo dar una breve explicación en la parte inferior. Preste atención. Con esto concluimos y este es el trabajo para esta semana. Usted luego de generar entonces ya su presentación, mire que tenemos la carátula. Tenemos la hoja de cultura y costumbres. Tenemos la hoja de gastronomía. Y tenemos la hoja de lugares turísticos, ¿sí? Que también podríamos utilizar esta de acá. Simplemente acá. Usted puede, bueno, estos iconos no me hacen falta porque realmente no tengo conexiones con nada de eso. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, aquí un gracias. Si quieren dejarle de adornos, sí. Pero como links o como vínculos, no. Entonces, un gracias. Y eso es todo. Cuando estemos, esté todo esto, ¿ya? Entonces, yo voy a dar un clic acá para que se me guarde todo lo que acabo yo de realizar. Listo. Cuando todo esto esté listo, ¿cómo voy a enviar mi deber? Muy fácil. Fíjense que aquí en la parte superior yo tengo... A ver. Ay, espérame. Ok. Geniali me permite a mí manejar la información. La información que tengo aquí. Puedo verle la presentación como me quedo. Puedo regresar. Regresar. Estas son las diapositivas que trabajé. ¿Sí? Ok. Con un escape se va. Y si le doy clic aquí en la opción listo, miren, en la opción listo, me pregunta cómo voy a mostrar esta información. Esta información va a ser pública en la web, primero, siempre. Va a ser reutilizable. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra presentación sirva para otras personas que quieran hacer algo basados en la plantilla que nosotros usamos. Entonces, podemos activar. ¿De acuerdo? Listo. Y también le damos clic acá. Fíjense. Estas opciones de acá no podemos cambiar. Cuando nosotros damos clic en listo, nos dice que ya está grabado, que todo está listo y que cómo vamos a trabajar. Que si este momento que yo quiero presentar, que si yo quiero compartir a través de un link, o que si yo quiero descargar. Pero este descargar, si ven que tiene la estrella, significa que únicamente quienes tienen cuenta pagada podrán descargar. Entonces, yo voy a darle clic en compartir. Y el momento en que doy clic en compartir, escojo la opción copiar el link. Ya aquí me dice, se ha copiado satisfactoriamente. Puedo abrir un documento de Word. Voy acá. Y pongo, qué sé yo. A ver. Presentación. Provincia de Esmeraldas. Provincia de Esmeraldas. Y copio el link. Control V. Dígame. ¿Podría repetir, por favor? Ya. Lo de link. Sí, perfecto. ¿Cómo copiar el link? Ok. Vamos. Hemos concluido todo el trabajo. Ya le revisamos que todo esté chévere, que todo esté bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el momento. Grabamos. Nos vamos acá, a la opción que estaba aquí, presentar, ¿sí? O, si es que ya les aparece esta de compartir, espérenme un ratito. Sí, sí, ahí está. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré y les dije, este momento podemos ver cómo nos quedó, etcétera? Presionamos escape. No hace falta. Ya. Vamos entonces acá. Necesito esta opción de compartir. Compartir. A ver, entonces a ti te debe estar saliendo de esta manera. Dame un segundo. Es que cuando yo comparto por una vez, a la segunda vez ya queda activado de una manera diferente las opciones de ahí. Espérenme un ratito. Ok. Supongamos que este, esta presentación es la que acabamos de hacer. Déjame ver si es que esta la compartí, si no me va a tocar crear una nueva. No hay problema. Ok. Aquí donde dice listo, ¿sí le ves? ¿Sí le ve usted? Listo. Este botoncito, ¿sí le tiene? Ya de acuerdo. Entonces, damos clic en listo. Público en la web. Acuérdese que nosotros, al igual que otras personas, utilizamos la información para que sea reutilizable. Es decir, que alguien pueda usar esta plantilla ya con los cambios que yo le realicé. ¿De acuerdo? Entonces, lo puedo poner como reutilizado. Aquí en la parte inferior tenemos la opción cancelar y listo. Cuando usted le da clic en listo, inmediatamente aparece esta ventana. De esta ventana escojo la opción del centro, compartir. Y entonces aparece esta ventanita donde está el link de mi presentación. ¿Qué hago? Doy clic en copiar. Voy a mi documento de Word y copio. Miren que esto de acá va a ser diferente. Control-V y ahí está. ¿De acuerdo? Y este documento de Word le puedo enviar a mi profe como contestación del deber. Le grabo y envío como contestación del deber. Lo importante que es este link. ¿De acuerdo? Este link que se ha enviado. Porque solamente así yo voy a poder revisar los trabajos. ¿De acuerdo, chicos? Preguntas, dudas, inquietudes. También lo podemos mandar por el comentario. Sí, sí les vas a enviar como comentario, sí. Pero te sugiero una cosa. Verás, yo estuve trabajando con los chicos de otro curso. Y les pedí que me envíen ese ratito como comentario. No llegó. O sea, no se ve visible. En realidad sí llegó el comentario, pero yo no notaba que estaba el comentario. Entonces, miren, les voy a mostrar algo. Hasta ahí vamos a grabar, ¿ya? ¿De acuerdo? ¡Gracias!